Hace mucho tiempo que a tu Dios, un niño llamado Jesús, dicen que nació en Belén, y yo en la vida, pero el niño Jesús nació, que en la tarde hay que ver, en un ganchoza le lea, juntito al río, y hoy ya nos besa cantando, topla al niño, por un leí, hay que ver, hay que ver, hay que ver. María la pala de Ramos, le le le, estamos con una bolilla, y el niño todo lo acompaña, le o le, que es un chico todavía, suma la bradilla de castores, suma la bolilla, suno la malicia, y el niño todo lo comparisons, a trazar más en su manita, hay que ver, hay que ver. Un manita. Un manita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!